¿Cómo estamos? ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Qué más, pues? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales. Hoy estamos transmitiendo desde los Lagos del Serrano. Ajá. Esto, pues, si no han venido por acá, está en la provincia de Sevilla. Voy a decir una vuelta por los Lagos del Serrano. ¿Qué te traes con los Lagos del Serrano? Pues parece que... Ok, vamos a reaccionar en esta ocasión a Triana. Esta es ya la tercera oportunidad donde reacciono a esta banda de rock andaluz psicodélico. Ahí medio... No, medio también este progresivo. La canción a la que voy a reaccionar se llama El Lago. Por ahí cuenta una historia. Es lo que cuenta la historia. Yo no lo digo, lo leí por ahí, ¿verdad? Cuenta una historia que un día Jesús... Jesús de la Rosa se fue con un amigote ahí a un lago y... Parece que estaban tomando café con leche o algo así y se elevaron mucho. Y de esa elevación tan grande salió esta canción, El Lago. Así es que ahí está la historia. Jesús de la Rosa, algunos lo saben. Yo lo aprendí antes de empezar esta grabación. Él falleció hace ya muchos años en un accidente de tráfico. Así es que, pues, lo sentimos, ¿no? Por ahora, vamos a reaccionar entonces a este viaje musical... El Lago, según lo que cuentan, ¿no? De la agrupación Triana. Pero antes, invitándole a que se suscriba al canal para que participe en la rifa de los 100 dólares. Solo una persona va a ganar. Y eso lo haremos el día que el canal llegue a los 5.000 suscriptores. Así es que hay que hacerlo rapidito. Por ahora, a volar en la autopista de tu imaginación con Triana. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son unas sinfonías de sonidos. Hay que estar bien calladito para escuchar todo lo que está pasando a través de... En España le dicen cascos. Aquí les digo yo audífonos. En España le dicen acero Comenzó a surgir como un sueño Quiero recordar que por la noche El pájaro blanco echó a volar En nuestros corazones En busca de una estrella afogada Fimos juntos el amanecer Y el lago reflejó nuestro sueño En silencio fuimos a caer Junto al gran monte aquel que nos dio el amor No puedo negar que me hizo daño Que mi corazón pudiera venir Hazte ser como la mañana Del día que te conocí No puedo negar que me hizo daño El recordar que por la noche El pájaro blanco echó a volar De nuestros corazones En busca de una estrella afogada Vimos juntos el amanecer Y el lago reflejó nuestro sueño En silencio fuimos a caer Junto al gran monte aquel que nos dio el amor No puedo negar que me hizo daño Que mi corazón Que mi corazón huye de mí No puedo negar que me hizo daño Más de ser como la mañana Del día Pude revolución Vamos a detenerla por acá un momentito Estoy tan centrado en la canción Que se me había olvidado Esto tenía que haberlo hecho yo hace un rato Pero espero que YouTube no me castigue por eso Ah, pues la letra es todo un viaje musical Y la música es toda una sinfonía Es lo que puedo decir hasta el momento De este enlaco La agrupación trana, triana Y este, olvidé los anteojos Así es que voy a ver si puedo leer algo Porque olvidé conectar también El monitor Dice David Peral Mi tío falleció en Alemania en el 76 Aproximadamente Y mi padre trajo entre sus cosas unos vinilos Este fue su legado Crecí oyéndolos Que bueno por David Matías dice El día que me declare a mi mujer La de Gatiji Eres más bonita que las canciones de triana Oh, esto va a enojar a muchos fans Green dice Cuánto le agradezco a mi padre Que me haya enseñado la música Va directa al alma A Luis Rodríguez Soy portugués Pero triana será siempre triana Lo mejor que he escuchado en mi vida Vamos a terminar ya de escuchar esta gran sinfonía Titulada El Lago Y después hablaremos más de triana ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a apagar esto antes de que se venga el comercial amigos, que bonita esa sinfonía de Triana, gracias por la recomendación con lo de la letra yo leí antes de que esta reacción estaba leyendo algo porque la letra es de Triana y hay otro grupo no quiero mencionarlo nada más quiero que en este momento sea solo para Triana pues si son un poco hay que ponerle mucha atención y hay que realmente entender que quieren decir, una de las cosas que leía es que la canción trata de un viaje de drogas puede ser el LCD o hongos ahí realmente en lo que leí no dijeron que clase de drogas utilizaron para este viaje pero como decía lo más importante de esta canción la música y las voces el significado es algo que cada uno puede explicar de una manera lo puede explicar de una manera diferente así es que si usted tiene los pensamientos de lo que la canción quiere decir por favor, por favor déjeme en los comentarios yo siempre los leo a pesar de que ahorita estoy con mucho trabajo yo saco un ratito leo los comentarios a veces los contestos a veces no porque cuando estoy en este momento estoy trabajando como un bruto esa es la palabra pero muy bonito haber reaccionado a Triana por favor déjeme saber en los comentarios todo lo que puedas dejarme saber de esta canción si estoy equivocado con este estos lagos del serrano también déjenmelo saber por ahora me voy recordándole este suscríbase al canal participe en la rifa de los 100 dólares de repente es suficiente dinero para que conozca el amor de su vida conozca el amor de su vida